Una nueva entrega de Superadas el Podcast y hoy me acompaña una mujer que ella dice que no le gustan las cámaras y que no le gusta hablar en público. Ustedes van a ver esto. Ustedes van a ver esto. Dice que a ella no le gusta hablar en público. Estoy hoy en compañía de Carolina Enríquez. Ustedes van a ver esto. ¿Quién está conmigo en que esto es falso de toda falsedad? Bueno, vamos a ver. Bienvenida, Carolina. Gracias, Heidi. Muchas gracias. Vamos a ver qué sale de esto. Esto es así, una cosa así, orgánica. Dice que ¿dónde está el guión? ¿Dónde está la pregunta? Aquí no hay nada de eso. Esto es lo que fluya y nadie te va a creer. Dice que a ti no te gusta hablar. ¿Que no te gusta hablar de qué? Si tú y yo cuando nos encontramos. ¿No podemos quitar? Podemos quitar el micrófono y cómo nos van a oír la gente. Ah, bueno, ok. Se va a oír eco después y lo quitamos. Ah, bueno. Ah, el problema es el micrófono. Sí, y esas dos cositas que andan por ahí. El problema es para que la gente nos pueda ver y escuchar. Tú tenías que andar con una camarita oculta. Ah, me la pongo aquí. Exacto. Muy chula. Porque se dan conversaciones muy chulas cuando nos paramos así de repente en la salida del colegio o en la vecindad. Carolina y yo somos vecinas. Somos vecinas. Y se dan unas conversaciones muy gratas. Entonces yo digo, bueno, Carolina, pues vamos para el podcast. Pero dije que no, que a ella no le gusta hablar. Yo sé que en los comentarios muchas personas van a estar de acuerdo conmigo en que sí. Usted sí habla mucho. Bueno. Sí, hablo mucho. A veces tengo que callarme, es verdad. Pero no estoy acostumbrada a este tipo de escenario. Pero sobre todo van a estar de acuerdo conmigo en que eres una mujer muy superada. Y sobre todo una mujer ejemplo a seguir. ¿Tú crees? Claro. Yo creo, no estoy segura de eso. Bueno. Una mujer que mira por el librito, todo bien hecho, sin cola que le pise. Vamos a hablar de tu vida. Y al final, tú verás que me vas a dar la razón. Al final de este podcast. Vamos a ver qué sale de eso. Carolina, ¿tú naciste aquí en San Pedro? Sí. Soy de San Pedro de Macorís. Mis padres son de aquí. ¿Tus padres? ¿Cuáles son sus nombres? Mi mamá es la ingeniero Teresita Rodríguez. Ay, sí hay. Ay, sí hay. Y mi papá era Leonidas de Jesús Enrique Mañón. Ocho. ¿Y cómo es que tú le decías? Panza. Por panza. Pero él no era tan panzón. Sí. Ay, panza. Pero mi Mario panzón, yo no le digo panza. Ah, no. Mi panza. Sí. ¿Y dónde naciste? ¿Tus hermanos? Cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue? Bueno, yo soy de un barrio de Miramar. Dice urbanización Miramar, pero no. Yo digo que yo soy del barrio Miramar. Nosotros, depende. Mi mamá tiene un hijo mayor que no es del matrimonio y mi papá tiene una hija mayor tampoco del matrimonio. Del matrimonio somos dos. Dos hembras. O sea, que hay un varón que sí se crió con nosotros y una hembra que se crió con su mamá. Qué bien. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? Hay que hablar de eso. Sí, pues, ya que vinimos. Yo era muy tremenda. Muy tremenda. ¿Es verdad? Muy tremenda. ¿Cómo puede ser? Sí, me encantaba la calle. Todo lo que no hago ahora, esa era mi infancia. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Te gustaba la calle? ¿Para irte a jugar loco, paralizado, el apotemao? Sí, yo jugaba mucho. Cosas así. Yo jugaba mucho. Mi hermano, cada vez que habla de eso, se incomoda. Dice que todos los días, a las 12 del día, le decían, vete a buscar Carolina. Y él no sabía dónde me iba a ir a buscar. ¿Pero dónde tú estabas? ¿En una casa de una vecina? Estamos donde todos los vecinos del barrio. Todos, todos. O sea, yo me conocía a cada rincón de Miramar como cosa una. Es verdad, Carolina. ¿No parecería? Sí, de verdad. Pero ahora tú eres una mujer muy holgareña. Quizás por eso. Ya yo quemé todas esas etapas. Ustedes ven cómo yo tengo la facultad de sacar los secretos más escondidos. Yo salía mucho. Yo soy, yo era todo lo opuesto a lo que soy ahora. Pero dicen eso mucho. Que las personas, los niños tremendos son adultos tranquilos y viceversa. Sí, como a los 13 o 15 años más o menos, pues ya yo me tranquilicé. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que hubo un cambio? Quizás porque sí me crié con la presión de que mi hermano era un muchacho tranquilo, un muchacho ejemplar de su casa. Yo era la hembra, pero todo lo contrario. La revoltosa, la andariega, quizás por eso. Yo te conocí porque hubo una época en la que ustedes como que estaban construyendo la casa. En la casa donde mami vive hoy. Ajá. Y nos mudamos a la casa de mi papá. O sea, mi papá se crió ahí en la General Cabral. En la General Cabral. Y yo me crié en la casa de al lado. Exacto, pero no veíamos. Muy poco. Muy, muy mínimo. Ustedes vivieron ahí como un año más o menos. Un año más o menos. Y yo veía, ay, mira esa muchacha. Sí, ahí no, ahí sí de verdad yo no salía. Y mira que como mi papá se crió ahí, esa era la casa de mi abuela. Yo siempre iba mucho a esa casa de pequeña. O sea, los vecinos de la General Cabral 89 son como mi familia. Sí, pero cuando yo me mudé ahí, tu abuela no vivía ahí. No, mi abuela ya había fallecido. Porque yo encontré a otros vecinos que luego ellos les salió residencia y entonces a la casa estar vacía y ahí ustedes se mudaron. Sí, porque mis abuelos, era una casa muy grande para ellos dos y se mudaron para la Aurora. Y esa casa la alquilaron después en lo que terminábamos la construcción, como un año, nos mudamos allí. Pues mira, el mundo tan chiquito ahí, yo siempre te veía, pero creo que nunca como que nos pasamos palabras. Pero quizá un saludo breve o cordial. Sí, porque creo que sí, pero es que nos veíamos muy poco. La verdad es que muy poco. Pero sí porque teníamos una amiga en común que yo tengo años que no la veo. ¿Quién? Que ella es apellido Feble, pero no me acuerdo el nombre. No sé. Sí. Yo me voy a recordar, tranquila. Ella vivía en los... Ella vivía en los edificios que están frente a Orlando. Por ahí tú te vas a ubicar, que creo que estudiaron junto a ustedes. Es que yo tengo mucha gente feble en mi vida, pero... No, pero no de ese lado. No. No es de ese lado, sino de feble del de la ferretería. Ah, la doctora Cruz Pérez Febles. Exacto. Una hija de ella era mi hija. Ah, sí. Catherine. Catherine. Ah, sí. Sí, claro. Estamos hablando. Que me están haciendo una seña aquí. Empower, ¿qué es lo que hago? Que no muevo. Que no mueva la copa. Empower. Perdón. Perdón, perdón. Ok, mira qué bien. Sí, Catherine es mi prima pegada. Sí, ella siempre estaba en mi casa o yo en la de ella. Qué chulo. Creo que por ella sí nos saludamos un par de veces, me parece. Ella vive en Estados Unidos. Yo tengo amor, porque en sí ella era amiga de Edward, no mía. Exactamente. Entonces tengo mucho que no ser. Y hablando de Edward, desde ese tiempo ustedes eran novios, una vida. Una vida juntas. ¿Qué tiempo tienen ya juntos? ¿Tú me vas a sacar la edad ahí? No, la edad no, el tiempo con Edward. Mucho. Después, y después sumo tu edad. No, no hay que llegar ahí. Bueno, yo tengo 41 y tú me llevas como 10 años. Ojalá yo. Yo era chiquita y tú era la grande. Ojalá yo. No, es que yo era pequeña y tú eras alta. Sí, pero no son 10. No son 10. No, tú me llevas como un año. No. Mucho. Pero la edad es lo de menos. No, no, no. Pero de casados, nosotros tenemos 23 años. De casados. Pero ustedes tienen también mucho tiempo de amores durados. Sí, duramos 3 años de amores. Entonces, Edward. 26 años. Ay, Dios mío. Más de la mitad de mi vida. Qué bien. ¿Y qué se siente tener tanto tiempo con una persona? Digo, yo no tengo idea. No, ¿qué te digo? Pero es que nosotros nos compenetramos muy bien. Nos conocemos muy bien. Fuimos amigos antes de... Para mucha gente tenemos más tiempo por eso, porque fuimos amigos. Pero nos llevamos muy bien, de verdad que sí. ¿No pelean? Muchísimo. ¿Y por qué no? Somos una pareja normal. No parece que pelearan. Es que los trapitos sucios se la van a encargar. Ustedes se ven como tan estables. Sí. Pero nosotros nos dejamos y duramos 3 años separados. ¿Cómo va a ser? Sí. 3 años. Ay, Dios. Sí. Ese dato no lo tenía. Te perdiste. Sí, ese dato no lo tenía. Sí. 3 años separados. ¿Después de casados? Sí. Y decidieron regresar y seguir como si nada. Como si nada. ¿Te deben? Para los que creen que no se puede. La parte 2 es mejor. Sí, porque vinieron mis hijos en la parte 2. Carolina, tenía que hablar de Eduard antes incluso de preguntarte de la universidad, de que estudiaste y todo, porque es que Eduard empieza en tu vida muy temprano. No, es que mi vida fue todo muy temprano, porque yo a Eduard lo conocí en la universidad. Oh, sí. Pero es que yo, al igual que tú, entré a la universidad muy joven. Muy jovencita. Yo entré con 16 años, acabado, 16 añito entré yo a la universidad. ¿Y qué estudiaste? Contabilidad. ¿Y cómo fueron ese tiempo de la universidad? ¿Estudiste en la UCA? Sí, en la universidad, en la UCA. Muy bien, o sea, fui buen estudiante. Me gradué a los tres años reglamentarios y medio. Bueno, no un chismapo que llegó George. Había que esperar para hacer la graduación, pero sí, todo como muy... Mi mamá siempre ha buscado la forma que las cosas sean como muy organizaditas. ¿Tú entiendes que las cosas en tu vida han sido organizadas porque tu mamá lo ha provocado? Sí. Yo creo que tú lo has provocado. No, mami no es cómoda. Mami todavía hoy manilla. Sí. ¿Tú no pareces del tipo de persona que te deje manillar? Pregúntale. Pregúntale. ¿En qué aspecto, por ejemplo, tu mamá podría manillarte al día de hoy? No. Esa santa. No es manillar en sí, pero sí, ella está muy pendiente, sí, ella está haciendo que las cosas sucedan. Ella busca la forma de que uno es muy compenetrada con nosotros. Entonces, ella busca la forma de que suceda, de una u otra forma. Pero es para bien. Claro, no, claro. Entonces, ¿uno se deja? Claro, no, claro, claro, por la mala nada. Pero sí, claro, mami siempre está ahí muy presente. Entonces, ¿se parece a mi mamá? Sí. Porque mi mamá, yo en todas las cosas tengo que mencionar a mi mamá, porque mi mamá también hace que las cosas sucedan, pero como es para bien, pues yo lo que tengo que aplaudir. Exacto. Y dejarme, porque no es para bien. Sí, claro. Mami, en todo lo que nosotros hacemos, mami está ahí. Mami está presente. Y de hecho, a veces hasta es la que impulsa a uno. Por eso es que te digo que sí, que mami es la que se ha encargado de que, bueno, mi hermano, cuando tenía cierto tiempo en su carrera, le dice a mami, yo no voy a estudiar eso. Y mami le dice, ok, ¿qué tú vas a estudiar? Y él le dice, bueno, yo quiero otra cosa. Ajá, y investigaste, sí, pero eso empieza a los 21. Y mami le dijo a los 21, usted es profesional, sea barrendero, pero entrégueme mi título de la universidad y después haga lo que te quiera. ¿Y qué era lo que quería ser? Piloto. ¿Y lo fue? No. Pero la primera carrera sí la hizo. Sí, 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 él es arquitecto. Le entregó el título a mami, se lo enganchó y va a bailar. ¿Y por qué no hizo lo segundo? Bueno, por circunstancia, igual terminó joven, a los 20 años ya ambos éramos profesionales. Entonces, no se le dio la oportunidad, yo creo. Entonces, a veces vemos que las madres no están tan locas. Ahí que quiero llegar, que uno a veces dice, que mami manilla mucho, porque a mí me dicen eso también, que yo manillo y que yo embromo. Pero es como que tratando de buscar lo mejor y de no dejar que la gente pues se te desvíe en el camino, el que está por lo menos a cargo de uno. Claro. No, y después que uno es madre, lo sabe. Que uno lo sabe. Exacto, y la comprende. En mi casa las cosas marchan dentro de lo que cabe lo mejor posible, pero yo estoy ahí, vigilante. Yo no dejo que las cosas vayan a los locos. Exacto, eso es lo que pasa, que todos tenemos que ir mirando. Entonces, mi hijo, yo lo he escuchado decir muchas veces, pero es que aquí todo se hace como tú digas. Digo, sí, para que marche bien. Eso dice mi esposo, pero yo no le creo. Sí, no, y mira, eso calladito, Carolina, y tú me vas a decir si tu esposo es así, porque bien calladito, por lo que veo. A veces. ¿Es verdad? A veces. Él se ve calladito, pero que esos calladitos te dicen que sí, pero hace lo que yo quiera. Sí. Porque mi esposo es así. Yo le digo a él sí, es lo que yo quiera. Mi esposo hace todo lo que él quiera. Exacto, yo le digo a él. Lo que tú digas, mi amor, pero mentira, él hace todo lo que él quiera. Al final es así, yo le digo sí, mi amor. Aunque él dice, no, 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 aquí se hace lo que tú digas, pero mentira. Muy difícil. Muy difícil. Y ustedes como pareja, casi siempre dicen que los polos opuestos se atraen, y que las personas, o sea, que uno es el efervescente, el de la personalidad. O sea, no, nosotros no parecemos. Y ustedes tienen unas personalidades muy parecidas. Sí, en cuanto a eso no parecemos mucho. Como que son los dos muy pasivos, muy tranquilitos, ¿no? No, cada uno tiene su musiquita. Cada uno tiene su musiquita. Lo que pasa es que ustedes como que no la tocan en público. Esa musiquita como que no la tocan en público. Pero cada uno tiene su fortaleza y su debilidad, y ahí como que la compenetra. Pero Eduard no es tan tranquilo. No. 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 Eduard se hace sentir. O sea, lo que pasa es que tú ve a Eduard de lesbio, ok. Pero ya cuando tú estás en su ambiente con él, tú dices, oh, oye él. Créeme. Es verdad. Sí. No, pero tú me vas a tener que invitar para yo ver eso. Y pregúntale a Francisco. Él a cada rato me dice, tenemos que hacer un contacto con Francisco. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso es verdad, Chloe. Eso no es cierto. Ese señor es un santo. Aquí tenemos una invitada, ¿eh? Tenemos una invitada muy especial por ahí. Entonces, Carolina, yo sigo pensando, y yo que observo mucho, que tu vida ha transcurrido dentro de lo que muchas madres quisiéramos para nuestros hijos y de lo que llamamos el librito. O sea, tú, te vemos con una trayectoria tan bonita dentro de lo que debe ser. Y en especial en tu vida profesional. Que si bien no vamos a entrar en tantos detalles, sí sabemos que tú has hecho carrera en tu trabajo y que ha sido una carrera muy bonita. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, claro que sí. Le agradezco mucho a Banco Popular. Mucho. Son 21 años en Banco Popular. ¿Cómo entraste allí? ¿Qué recuerdas? La verdad. Y nada más que la verdad. Yo trabajaba en zona franca. Y me gustaba. Me gustaba muchísimo. Y la fábrica en la que yo estaba, por lo de la torre, que cerraron muchísimas empresas de zona franca en el 2002. Las torres gemelas, el 911. Exactamente. Él le tocó a esa cerrar. Era Carter's de San Pedro, de la ropa de niños. Y nada, de un día a otro, cerró la empresa. Me pongo a buscar trabajo, no consigo. Una amiga me dice, caro, pero tráeme un currículo. Entra en el banco, mírame a mí lo bien que me ha ido. Y yo le digo, en el banco. Pero el primer trabajo que yo conseguí fue en un banco y no lo tomé. Y ella me dijo, sí, pero no es lo mismo. Y yo le dije, ay, no, no me gusta. Y ella me dijo, no me responda, tráeme el currículo y vamos a ver qué pasa. Bueno, 21 años llevo en el Banco Popular. Pero recuerdo que el día que yo entré, yo fui a Iberia, al CNP Iberia. Yo miré hacia todo el mundo y dije, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Cómo entraste? ¿En qué posición? Yo entré como oficial de ventas y servicio. En ese entonces eras para servicio al cliente y para caja. Para ambos lados. Pero nunca me tocó caja, gracias a Dios. Nunca fui al área de caja. Sí ayudaba mucho. Sí ayudaba porque cuando uno terminaba, nos gustaba irnos todos juntos. Y para podernos ir todos juntos, pues vamos a ayudar al que le falta cuadrar y vamos a cuadrar. Y hacíamos de todo un poco. Pero yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y tú el tiempo, yo voy a estar en eso. Ay, no, 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 Y nada, le digo yo a mi amiga, le digo Victoria, y ¿tú crees que yo dure mucho aquí? Me dice, claro que si yo, aprovechalo, no lo veas así. Yo trabajaba media tanda, porque antes era por tanda. Y yo dije, bueno, voy a verlo así. Y empecé a estudiar, me puse mi maestría, dije, déjame aprovechar este tiempo y hacer mi maestría. A ver qué pasa de aquí a allá. Una maestría en finanzas. Y nada, aquí estamos todavía. 21 años. Del CNP de Iberia, ahí, ¿qué fue? Fuiste. Después del CNP Iberia salí a la oficina principal, la del parque, que es como le llamamos aquí, la oficina del parque, como sugerente de negocio. Ahí duré seis meses y me pasaron a Centro Nacional del Este, que habría una nueva oficina. Y para allá nos llevaron a todos los nuevecitos. Se van todos los nuevos para Centro Nacional del Este. Y ahí duré seis o siete años y de ahí pasé a Camposusa como gerente titular. Ahí duré trece años, que es el mayor tiempo que he durado en una oficina. Y ahora reciente estoy de nuevo en lo que es la oficina del parque. En la oficina principal del parque, como tú le llamas, como le llamamos todos. Como le llama la gente, porque como yo le llamo, nosotros en el banco llamamos las oficinas por numeración. ¿Qué número es? Dos diez. Ay, qué feo. En la oficina dos diez, la del parque. Tú que eres la, porque para volver aquí, entonces que eres ahí. Gerente titular de la oficina. La titular de la oficina. Pero ya ahí hay un gerente. ¿Quién? No, soy yo. A Leida está en lo que es, bueno, se me olvidó. A Leida está en la parte de operaciones. Ahora ella es gerente en operaciones. Ya ella no es la gerente de la oficina. Entiendo. La jefa. Veintiún años. Y muchos reconocimientos. Un escritorio así, llenecito, llenecito, señores. Miren, una cosa así. Muchas placas, muchos reconocimientos. Carolina, y todos esos trofeos. No, no son tantos. Ay, sí, muchos, muchos. No te caben. No te caben. Créeme, hay personas que tienen todavía un poquito más. Carolina, no los puedes agarrar con las dos manos. No, de verdad. Porque te has portado muy bien. Ella es muy modesta. De verdad. Pero realmente ha sido una trayectoria muy bonita, y muy aplaudida, y muy reconocida. Como tu vida. Gracias. Y todos te aman, y todos te quieren. Gracias. Porque te has portado muy bien. Y, en esos veintiún años también, tuviste dos hijos. Sí. ¿Quién se llama? Edward. Edward y Chloe. Igual el niño, igual que su papá. Y Chloe. ¿Cuántos años tiene Edward ya? Trece. ¿Y la niña? Seis. Esa diferencia de años. La gente no te decía. ¿Cuándo vas a tener a la niña? De verdad, siempre quise dos. De verdad, de corazón, siempre, siempre quise dos. Pero, Edward me dio mucha brega. Muchísima brega. Y yo pensé que, ya yo no iba a tener hijo. Muchísima brega, tres años. Pero vaya. Yo dije, bueno, ya yo no voy a tener hijo. Y cuando Dios quiso, me cansé de ir a médico, de buscar todo. Y nada, el día que menos lo esperé, pues ahí está Edward Jr. y nada, hubo un día que mi esposo me dice, yo creo que tú te agordas de beberte esa pastilla y cuando viene a ver tú eres estéril, déjala de beber. Y yo le digo, de verdad, mi amor. Me dice, sí, deja de beber eso, no te lo bebas más. Yo le dije, pues no me la bebo más. Con la pastilla ahí comprada, la dejé, ahí no me la bebí más. Y ahí está Chloe. En el primer mes. En el mes que no bebiste la pastilla. En el primer mes que no bebí la pastilla, recuerdo que ese día salimos y él me fue a buscar al trabajo para ir a comer y cuando yo llego a la casa, le dije, ay, estoy María, estoy María. Igualito que el mareo de Edward. Y él me dijo, tan rápido, no me venga con show, que está muy reciente. Uno dura muchísimo para botar tú esa pastilla y ya tú está María. Al otro día le mandé el aparatico de una prueba de farmacia. Y me dice, ¿qué significa eso? Digo yo, ¿qué va a hacer papá? Me voy, qué bien, digo yo, ok. ¿Y dónde eso estaba escrito para tú ponerte contento? Me dice, devuélvelo. Digo yo, no, no se puede. Entonces, pero yo no lo tomé así. ¿Por qué? Porque yo dije, wow, Edward tiene siete años. ¿Quién? Yo voy a empezar otra vez con esos malestares. yo hago muy mal a la barriga y como que todas esas hormonas reborteadas. Pues me pasé los ocho meses de embarazo acostada en mi cama. Yo iba a trabajar porque era obligado. Pero después yo llegaba a mi casa y me acostaba. Mami me llamaba y me decía, hoy no vamos a salir. Y yo le decía, no me moleste. Edward me decía, vamos allí, no me moleste. Y no me moleste. Todo era que no y que no y que no y que no y que no. Que me dejaran tranquila. Después, sí, tuve que pedirle mucho perdón a Dios. Porque yo decía, wow, pero es una bendición porque me puse así. Y nada, ahí está Chloe revolucionando el mundo. Ay, sí. Y dónde le felicidad. Vi que estaba de cumpleaños en estos días. Sí, mi viejita tiene seis años. Seis años. Una princesa. Mi princesa. Qué bendición. Mira, mira. Cómo han sido estos seis años y veo que tú cuentas ese proceso que quizás no lo aceptaste desde el principio delante de ella. Sí, porque yo a ella le digo que yo no la andaba buscando, pero que ella llegó a llenar mi casa de alegría. O sea, yo recuerdo que la primera vez que la señora que yo tenía que me crió a Edward Junior dijo que ella no iba a tener más muchachos. Que ella estaba muy vieja, que ella estaba muy cansada y se me fue acabando de yo dar a luz prácticamente. Y un día yo me veo como lavando toda la ropa de ella. Creo que fue cuando ella iba a nacer que yo dije, déjame lavar. Siempre a uno le gusta como lavar uno las cositas. Y yo dije, wow, y tú esta ropa es rosada en mi casa y todo esto rosado. Una casa que era puramente azul porque yo misma he visto mucho de azul y yo veo todo eso rosado y yo, wow, como cambian las cosas. Y ahora mi casa es más rosada que otra cosa porque te digo, Chloe llegó a revolucionar mi casa. Chloe no te puede ver tranquila. Chloe es lo más cariñoso que hay en mi casa. ella te llama para darte amor. Entonces, ella sabe que ella es la flor más linda de mi jardín. Qué bello. Carolina, vemos así tu vida casi que perfecta, como que cuento de hadas. Tú crees. Sí. Como que la niña, sí, pero es lo que se ve y ahí va la pregunta. La niña traviesa que crece con sus padres, su mamá y su papá, la aman, sus hermanos, el hermano que la protege, la va a buscar, luego la niña sabe que tiene que tranquilizarse, es una buena estudiante, va a la universidad, se gradúa, tiene el novio, se casa, termina bien la universidad, se consigue su trabajo, 21 años en un trabajo, una vida bonita. Sí, no me quejo. Hay un momento y es lo ideal, es lo ideal, pero ¿habría algún momento difícil en tu vida? Muchos, muchos. ¿No nos hemos enterado? Sí, claro. ¿No los has, esos momentos difíciles no los ha dejado ver al público? Sí, claro, yo soy muy expresiva, claro, que sé. ¿Cómo qué momentos difíciles? La enfermedad de mi papá, la enfermedad de mi papá, sí, fue muy, muy fuerte para nosotros y muy rápido. Sí, ¿tu papá murió de cáncer? No, mi papá era diabético. ¿Tu papá murió? Ah, yo pensé que era cáncer. Diabético. Mala cabeza. Mala cabeza. Entonces, sí, fueron momentos muy difíciles. También, lo de Randall también fue algo que nos afectó mucho como familia. Randall era tu sobrina. Mi sobrina. Exacto. Entonces, Randall y mi papá se enfermaron juntitos. Juntitos. Y fue muy, cuando uno pensaba que ya, wow, empezó fue con un sobrino de parte de padre que le dio cáncer. Cuando Junior, ya le damos la última quimio. En la última quimio nos enteramos de Randall. Así, pegadito. Y uno decía, wow, cuando ya uno cree que va como a respirar, viene otro caso. Y nada, pero Dios ha sido bueno de todas sus vidas. Muy bueno. Perder a tu papá, ¿qué significó? ¿Cómo te marcó? No pensé que, yo le, yo decía, estoy preparada. Y yo le decía, recuerdo que un día Eduard me dijo, yo quiero que cuando él se vaya, tú diga algo, porque mira cómo tú le hablas. Y yo le dije, no, 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 espérate. Él está ahí ahora, ahora yo le puedo exigir. Pero cuando él se vaya, yo me voy a morir con él también. O sea, ahí tú no me vas a poder cohibir. Tú me vas a dejar tranquila, pero a él las cosas se las tengo que decir, porque mi papá fue muy mala cabeza. Si él no hubiera sido tan terno, quizás estuviera ahí. Y es el problema de los diabéticos. Pero él era muy imponente. Muy imponente. Entonces ahí era el problema. Que cuando él se imponía, la única que podía llegar a ponerlo en su puesto, el único teléfono que sabían marcar, ven a resolver con tu papá, era Carolina. Y había que empantalonarse a veces con él. ¿Qué tiempo tiene ya que falleció? Tres años. Y veo que cada aniversario de su muerte te afecta mucho. Demasiado. Y no lo toques, por favor. Pero, también sé que has tenido muchos momentos felices en familia. Vi un viaje, por ejemplo, a Disney en familia. Sí, nosotros somos muchas muchas cosas muy bonitas que para muchos son grandes sueños. Cuéntame, por ejemplo, algunos de ellos porque quiero llegar a ese punto en donde te dije que tienes una vida ejemplar. Sí, ¿qué te digo? Nosotros somos una familia muy unida. Nos gusta estar junto. Yo a veces le llamo la trullita que es cuando mami sale con sus hijos y su nieto. Pero está la trulla que es cuando mami sale con sus primas que son tres primas y esas tres primas con su raíz y mami con su raíz y la hermana de mami con su raíz entonces ahí hacemos la trulla. Normalmente hacemos muchas cosas juntos en Semana Santa, en Diciembre, la trulla. Nos hemos ido también de viaje a la trulla, una parte grande de la trulla entonces nosotros somos una familia muy unida. Gracias a Dios. ¿Cuál es el viaje más importante que han hecho? Bueno, una vez fuimos a Nueva York una parte de la trulla con mami a una actividad donde subieron mis tías también que son las primas de mami ese fue un buen viaje nosotros fuimos una vez a Disney mami mi hermano los sobrinos de ese momento y un hijo de una de las primas de mami o sea es que en todo en todo lo de nosotros siempre tienen que estar las Rodríguez entonces nosotros hemos hecho muy bien demostrando que muchas veces no es el lugar sino es con quién compartes el lugar definitivamente yo soy muy partidaria de eso definitivamente sí porque mira nosotros hicimos un viaje hermosísimo en el 2019 la hermana de mi hermano que como no era hijo de mi papá su padre son españoles su papá es español y fue una hermana de él se casaba en España y nos invitó a todos ay qué bonito nos fuimos todos pero ese viaje se vio marcado porque nosotros acabando de llegar a España llegamos a España un miércoles y el sábado fallece mi abuela y tuvo que regresar mi mamá y mi hermano tu abuela de parte de madre mi abuela materna que era mi mami o sea a ella yo le decía mami normal entonces ese hubiese sido un viaje de ensueño exacto pero fue muy marcado yo decía pero para que ustedes quieren continuar el viaje yo me quiero devolver pero entonces cuando miraba a los niños decía no puedo y nada Chloe se me enfermó llegando a España le digo a mi esposo me voy y me la llevo y él me dice está bien vete y llévatela pero como tú retornas para atrás si no pedimos permiso para sacar a Chloe yo estoy aquí como tú me la vas a traer y nada tuve que quedarme allá no pude venir y ese era un viaje de ensueño yo le digo a él y a mami que tienen que volverme a llevar porque no se disfrutó y él me dice que no con la trulla que somos muchos pero bueno la vida es así no hay perfección pero sí se aprende a valorar se aprende a valorar esos momentos y quién está sí definitivamente y eso yo en cada logro que veo para mí los viajes familiares son logros sí y cuando yo veo a través de las redes sociales que hablan tanto que cada familia puede ir logrando ese tipo de cosas puedo aplaudir ese like significa un aplauso sí claro de ay qué bueno que lograron eso y sueño también con hacer ese tipo de cosas y no es simplemente el comprar un vuelo y arrancar allá sin el poder hacerlo con mi familia con mi mamá y eso porque definitivamente de verdad de corazón o sea a nosotros digo nosotros porque a dos le gusta o sea a veces estamos planeando un viaje y él me dice y Tere y se va Tere con nosotros claro hubo una vez no recuerdo ni por qué no fue pero hubo una vez que nosotros no íbamos en un viaje de pareja y él decía Tere va con nosotros y mami se iba con nosotros después ella dijo no yo me voy a quedar cuidando yo los muchachos pero o sea en los viajes de nosotros siempre casi siempre está incluida mi mamá si ella no va es porque ella no quiere o por lo que fuere pero es muy difícil que yo planeé un viaje y no lo incluya te lo creo porque por ejemplo nosotros el domingo estábamos en un lugar en Punta Cana y estábamos acariciando la idea de que desde que venga mi mamá tenemos que regresar a ese lugar exacto y a veces ni siquiera lo menciono yo lo menciono a mi esposo sí o sea así es nosotros y normalmente tratamos de coger vacaciones junto con los niños para darle ya que le quitamos tanto porque la realidad es que le quitamos mucho con el trabajo con el trabajo hay días que es relativamente uno no ve los niños entonces tratamos de que las vacaciones coincidan con las de ellos y tratamos de hacer algo pero en esas está incluida mami y mami no se incluye sola porque mami tiene dos cojombitos que son mis dos sobrinos y casi siempre también por otro lado mi hermano o sea que vuelve es muy difícil si mi tía viene de Estados Unidos igual cuando que nos vamos a juntar si la otra tía mía nos ve ojo se fueron y no me dijeron en todas tenemos que estar si a uno le duele algo ahí salimos la manada o sea siempre estamos el grupo y lo importante a mi me dicen tu si celebra todo tu quieres celebrarlo todo yo le digo que estamos vivos y no sabemos en que momento nos tenemos que volver a reunir y estar extrañando a alguien que ya no esté y esto estar aquí juntos tiene demasiado valor no esperemos a que falte uno es así nosotros de verdad no hemos necesitado eso mi familia no necesita de mucha cosa para planear algo a veces de la nada de la nada cuando tú vienes a ver yo digo oh Dios mío yo pensaba descansar hoy no no se puede el descanso ese que vamos a estar todos juntos que bueno que bonito pues yo insisto y quería demostrar eso ante la gente que sigue superadas el podcast pero también a tus seguidores que son muchos y tú vas a ver que sí ante la gente que te quiere que va a estar ahí corroborando lo que yo digo que es admirable la vida que has llevado la trayectoria que has llevado porque hay mucha gente que está haciendo lío por la vida y que uno tiene un comentario ahí ay que esa mujer bueno y no es lo que tenemos que para decir de Carolina porque has cuidado tu andar trato tratas lo has hecho bien gracias lo has hecho bien y sobre todo que siempre tienes una mano para ayudar y apoyar a quien te ha necesitado de una manera o de otra y sabes a lo que me refiero y casi siempre de una forma muy discreta y muy diplomática ay si no te hagas bueno es que depende de que me vale aportar ayudar hacer para salirlo a decir que beneficio entonces por eso yo creo que Dios ha bendecido tu vida la de tu familia porque tu corazón es noble y creo que eres temerosa de él y que has tratado de honrarlo en cada paso que das trato me falta pero trato si porque no somos perfectos Dios pero tratamos pero si tú estás muy cerca de lo que él entiende como bueno yo sé que sí amén así que yo te felicito y te auguro muchísimos éxitos más en tu vida en tu vida personal en tu vida profesional y en tu vida familiar gracias de verdad que sí entonces agradecerte me di una brega convencer a esta mujer para que viniera para el podcast y ella dice que no que ella no habla ven que sí ven que sí ahí suavecito porque ella habla despacito después que tú veas esas imágenes ella no a mí no me mande a cortar nada aquí no se va a cortar nada esto va mañana al aire y punto vamos a ver qué pasa no de verdad cuando mami lo vea y vea va a decir mírala haciendo todas esas muecas mándale un saludo a tu mamá dame Emma para que ella no diga nada no me mencionaste Carolina no me mandes tu mensaje de amor mándase no ella sabe ella sabe yo le digo a dónde caíste donde menos pensaste porque yo soy el ombligo tengo un hermano mayor y una hermana menor verdad yo soy el ombligo nunca el del medio es como que el más bueno y en mi mano cayó mami ahora mismo yo soy la niña linda aunque el animal diga lo contrario bueno pero tú le puedes decir una cosa linda a tu mamá para que llore en chino y dice mami llora tú no sabes si te puede hablar la primera vez mi mamá está igual que mi mamá que no llora no mami no es de esas mi mamá no llora no yo vi a mami llorar después de mayor mami es una roca mami es una roca y no es mentira y tú no lloras no yo soy llorona empedernida por todo por todo por todo por todo si por mí yo lloro por todo por eso te dije que hay cosas que no toques porque no yo sé yo sé yo soy igual pero igual le puedes mandar un mensaje a tu mamá yo insisto oh que la amo que la amo ay que linda que la amo y que siempre quiero que esté orgullosa de mí y que me faltaría no tengo palabras para agradecerle a mami todo lo que soy es de manilla mentira ya no la manilla nada ella es buena por ella misma pregúntale bueno agradecerles a todos la sintonía y agradecerte a ti por estar aquí de verdad que sí recordarles que estamos en todas las plataformas digitales y que nos sigan a través de las redes sociales como superadas el podcast gracias Carolina bye bye superadas el podcast